Es un placer estar compartiendo este día tan especial para nuestra ciudad desde hace más de 100 años los festejos de la Virgen Patrona, la Virgen de la Asunción. Así que, y como ha ocurrido históricamente siempre, el municipio y la sociedad en su conjunto de Generaldeza inaugura obras y hoy inauguramos, o se inaugura, esta hermosa obra que es la pavimentación de la calle Rioja tan anhelada desde hace muchos años, no solamente pavimentación, lo más importante es sistematización de los desagües y de las aguas. Así que estamos muy contentos, lástima que esta pandemia no nos deja disfrutar a pleno, pero bueno, roguemos a Dios que esto pase pronto y podamos todos volver a la normalidad que tanto extrañamos. Se preparan los argentinos, nos preparamos a las elecciones PASO, bueno, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que me parece bien que se hagan los pasos para dividir las internas de los partidos. Estos pasos simultáneos y obligatorias, creo que a los partidos los oxigenan, y si se oxigenan los partidos la democracia se confirma o se fortalece, y eso es lo que necesitamos acá. Me gustaría que el bipartidismo deje de ser y haya algunas otras expresiones que la gente pueda tener una opción válida. ¿Qué opinión le merece la foto que han circulado de la presidencia de la Nación de un prestejo en plena pandemia? Sinceramente no me pareció correcto que se haya realizado esa reunión. ¿Alguna vez pensó ver La Rioja así? ¿Alguna vez lo pensó, lo imaginó? Bueno, uno siempre imagina cosas, algunas se concretan y otras no tanto, pero estoy muy contento porque esto creo que nos acerca a muchos lugares de Generaldeza que no estábamos tan vinculados y además soluciona el tema de la corrida de las aguas, ¿no? Que eso es lo más complicado. Es una obra fantástica. ¿Ha afectado de alguna manera la pandemia al funcionamiento de la empresa AGD puntualmente? Mirá, sí, claro que sí. Hemos tenido mucha gente afectada con la pandemia y hemos tenido dos pérdidas muy valiosas, desgraciadamente. Nos ha hecho mucho daño desde el punto de vista del equipo de trabajo y desde el punto de vista de las familias de esas personas. Pero bueno, es lo que hay y hay que enfrentarlo y hay que ponerle la mejor onda para que salgamos lo antes posible adelante. ¿Es bueno que no haya demasiadas restricciones, que se liberen las restricciones un poco? Sí, me parece muy bien que las restricciones se atenúen, pero tenemos que tratar de que cuidar los distanciamientos, cuidar el uso del barbijo, cuidar los festejos. Y bueno, estamos en periodos preelectorales. Tenemos que tratar de que estas flexibilizaciones no tengan demasiado que ver con las elecciones.